hola estamos en el baño de colca miren el bonito paisaje no está unos minutos será unos 10 minutos de chivay del pasar está bonito me recuerdo chumbivircas entonces hemos venido a los baños termales la calera y este jovencito desde aquí asumir energía es donde sale miren a esto es decir o no aquí se perdió cero miren 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 el corazoncito tiene su olorcito a azufre así medio medio no creo que sea azufre sería pero si tiene tiene su olor a tiene su olorcito no y ya pues les comento más no hemos alquilado unas cositas y vamos a ver cómo está ya miren allá al frente hay unos retos arqueológicos no miren incas no vamos a pasear más rato por ahí les comento